... Muy buenas, saludos, bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos... ...en este lunes 28 de septiembre, semana en la que se hacen más acusados... ...los cambios meteorológicos típicos del otoño. Bueno, comenzamos dando un repaso a titulares. La Confederación de Empresarios de Cádiz se ha reunido esta mañana en la Autoridad Portuaria... ...para celebrar una junta directiva y conocer las necesidades e inquietudes... ...de las empresas de la zona, un encuentro en el que se ha planteado la posibilidad... ...de recuperar la presencia de los empresarios de la comarca en la Confederación. La propuesta ya se está estudiando. El alcalde ha visitado las obras que se realizan para suprimir el paso a nivel de la Cañada de los Tomates... ...con el objetivo de conocer los detalles de la obra, que se encuentra al 50% de su ejecución. El proyecto consiste en la construcción de un paso inferior bajo la vía del ferrocarril... ...que servirá para que peatones y vehículos no tengan que atravesar la vía. Y en deportes, dolorosa derrota de las Geciras en su visita a Sevilla... ...ante el filial hispalense por dos goles a uno. A pesar de la mejoría en el juego lejos del nuevo mirador... ...un penalti al filo del descanso y un gol en tiempo añadido... ...daban al traste con las opciones de puntuar del equipo de Mere. Los rojiblancos siguen en la zona tranquila de la tabla. La Confederación de Empresarios de Cádiz se ha reunido esta mañana... ...en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...para celebrar una junta directiva y conocer las necesidades e inquietudes... ...de las empresas de la zona. El presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón, ha participado en el encuentro... ...y ha planteado la posibilidad de recuperar la presencia de los empresarios... ...en la comarca, en la Confederación. La propuesta ya se está estudiando. Los empresarios del campo de Gibraltar tendrán una presencia permanente... ...en la Confederación de Empresarios de Cádiz. Tendrán lo que quieran tener dentro del colectivo. Así lo ha declarado esta mañana el presidente Javier Sánchez... ...quien ha presidido hoy en Algeciras una junta directiva... ...en la que ha participado además el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Morón. En el encuentro se han abordado diferentes temas de interés... ...entre ellos la propuesta que minutos antes le hacía Morón... ...ante los medios de comunicación. Yo creo que es bueno, y vuelvo a decir, integraos, no independientes... ...sino integraos en la Confederación, el que se intentase de nuevo... ...Javier, si así lo consideráis, y saliendo además todas las grandes dificultades... ...que planteó esta figura en el pasado, esta asociación en el pasado... ...intentar de nuevo dotar de voz propia al empresariado del campo de Gibraltar. Creo que es bueno para pelear por esa cantidad... ...en gente de debilidades que tenemos también en nuestra comarca. Llevamos ya meses trabajando en eso, lo que pasa es que queremos que surja... ...la otra vez surgió digamos que de abajo arriba, como una propuesta orgánica... ...y ahora a mí me gustaría hacerlo digamos al revés, desde un proceso de maduración interna... ...¿cómo? Pues porque ya tenemos a la AJA, a la Asociación de Grandes Industrias... ...la Asociación de Transitarios, la Asociación de Empresas de Servicios de Portuario... ...de AESBA, la Asociación de Comercio de Algeciras... ...es decir, y eso evidentemente va a romper en algo. Desde luego pronto, espero tener pronto antes de final de año una concreción... ...con una presencia física permanente de la organización... ...y que puede ser con la figura que tú has nombrado alguna... ...puede ser mimética alguna de las figuras que tú has nombrado o no... ...pero a mí me gustaría que saliera de la maduración, de la reflexión interna... ...y de digamos mirando el pasado, proyectar el futuro. Y es que para Sánchez, uno de los objetivos de su gestión... ...al frente de la Confederación de Empresarios es hacer provincia... ...apoyando las iniciativas y proyectos que se plantean... ...desde los diferentes municipios y empresarios de toda la provincia... ...entre ellos, el desarrollo ferroviario del campo de Gibraltar... ...que cuenta, según asegurado, con el apoyo de la Confederación de Empresarios... ...de la provincia de Cádiz. El alcalde José Ignacio Landaluce ha visitado las obras... ...que se realizan para suprimir el paso a nivel de la cañada de los tomates... ...con el objetivo de conocer los detalles sobre la misma... ...su evolución y la cronología de los trabajos. La supresión de este paso a nivel se enmarcó en un compromiso... ...de la Administración de mejorar la seguridad en el ferrocarril... ...y se incluyó en un plan de supresión y mejora de pasos a nivel... ...del Ministerio de Fomento. Las obras se adjudicaron la primera vez a la empresa Bruesa Raíl... ...que se declaró en quiebra, y tras años paralizada... ...se logró volver a adjudicar la primavera pasada a la UTE... ...formada por COBOP y Vía Civil, por importe de más de 900.000 euros. El proyecto consiste en la construcción de un paso inferior bajo la vía del ferrocarril... ...que servirá para que los tráficos peatonal y rodado no tengan que atravesar la vía... ...y no dependan del paso de los trenes. Unirá la cañada de los tomates con la avenida Agua Marina... ...y constará de dos carriles de tres metros y medio... ...acerado de dos metros en un lateral y arcenes de un metro a ambos lados. También incluye la construcción de una glorieta de conexión con la red viaria... ...consistente en su intersección con la avenida Agua Marina... ...que también dará acceso a la calle Félix Rodríguez de la Fuente. Una obra además demandada desde hace muchísimos años. Este nudo que hacía que los vecinos que venían andando... ...se jugasen el tipo porque no hay acera ni hay arcén... ...van a tener sus aceras. Pero además los vecinos que tenían que esperar a que pasase el tren... ...ya hoy en día vamos a tener tráfico rodado sin ninguna interrupción. Pero es que además vamos a tener dos rotondas distribuidoras del tráfico... ...y que eso es muy importante. Es decir, vamos a mejorar esta zona que estaba muy necesitada. Muy necesitada la Asociación de Vecinos del Cisne... ...lo había demandado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces... ...porque es que era imprescindible. Las obras, que actualmente están a un 50% de su ejecución... ...sufrieron múltiples desperfectos durante el tiempo que estuvieron paradas... ...por lo que la empresa adjudicataria tuvo que dedicar una primera fase... ...a la reparación de pilotes y vigas dañadas. La empresa municipal de Aguas de Malgesa realiza estos días... ...labores de limpieza de invernales y arquetas en distintos puntos de la ciudad. La delegada del área de Bapajares ha estado esta mañana en el Rinconcillo... ...una de las barriadas en las que se intensifican esos trabajos... ...sobre todo ahora que se acerca la época de lluvias. La IDIL destaca que la limpieza de redes se realiza durante todo el año... ...en todo el municipio, pero que es ahora... ...antes de que se produzcan las primeras precipitaciones... ...cuando se repiten en las zonas con mayor riesgo de sufrir inundaciones. Pues saben que estamos en una posible... ...tromba de agua en algunos puntos de España. También lo puede ser en Algeciras y la labor preventiva se hace a lo largo del año... ...y no solo cuando nos anuncian las previsiones climatológicas que puedan ser adversas. Gracias. Así que es normal ver cómo se limpian permanentemente husillos... ...se preparan las alcantarillas de tal manera que absorban la máxima capacidad de agua... ...si es que tuviésemos esta caída de... ...que esperemos que no. Y que no tengamos la mala suerte que han tenido muchos lugares de España con las trombas de agua. Nosotros hacemos limpieza de invernales durante todo el año... ...y lógicamente, y como hemos dicho muchas veces en esta temporada... ...agosto-sextiembre, cuando ya se prevé la proximidad de las lluvias... ...es cuando se intensifican en las zonas más sensibles de inundación. El Ayuntamiento ha informado de que el horno crematorio situado en el cementerio de Botafogo... ...se cierra a partir de hoy porque se va a proceder a su arreglo integral. Al parecer se habían detectado algunas anomalías en su funcionamiento... ...atribuibles a sus más de 20 años de antigüedad... ...que han hecho aconsejable su cierre para someterlo a una apuesta a punto. Los trabajos se van a realizar por parte de una empresa especializada... ...tenen un coste cercano a los 50.000 euros... ...y el horno crematorio permanecerá cerrado un mes... ...aunque se procurará agilizar al máximo los trabajos... ...para que puedan realizarse en el menor tiempo posible. El Ayuntamiento ha informado ya a las empresas funerarias... ...para que busque las alternativas necesarias durante el tiempo de duración de estos trabajos. Y el Ayuntamiento ha recibido en la primera semana del plazo de admisión de solicitudes... ...para optar a los 149 puestos de trabajo que contempla el programa de ayuda... ...a la contratación del decreto de inclusión social... ...un total de 377 peticiones. La Oficina de Atención al Ciudadano, departamento encargado de canalizar estas solicitudes... ...ha atendido desde el lunes hasta el viernes de la pasada semana a 1.166 ciudadanos... ...que han demandado algún tipo de información sobre el programa... ...entregando en este mismo periodo 1.955 formularios de petición de inscripción en el plan. Las personas que quieran optar a este plan deben figurar inscritos... ...como desempleados en el Servicio Andaluz de Empleo... ...y no haber trabajado más de 90 días durante el año pasado... ...que sus ingresos estén por debajo de lo que marca el indicador IPREM... ...y que forme parte de una unidad familiar en situación de exclusión social... ...o en riesgo de estarlo, acreditado este extremo... ...por un informe de los servicios sociales comunitarios. Los contratos tendrán una duración máxima de tres meses. Los contratos tendrán una duración de tres meses, como hemos dicho... ...y las tareas a realizar son las relacionadas con la revalorización... ...de espacios públicos, limpieza de adecentamiento de zonas regaladas... ...de espacios naturales y de labores de montaje de instalaciones culturales. La documentación deberá ser presentada ante la Oficina de Atención al Ciudadano... ...en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, hasta el viernes 2 de octubre. En primera instancia se elaborará una lista de admitidos... ...y de ella saldrá la relación definitiva de las personas a contratar. El Grupo Municipal Socialista asegura que es urgente que se adopten medidas... ...para solucionar los problemas de falta de limpieza que existen en toda la ciudad. Los socialistas afirman, a través de un comunicado, que se están multiplicando... ...las reclamaciones de los vecinos esta semana, dice el PSOE, que les han llegado demandas... ...en zonas tan dispares como el Rinconcillo, Piñera, Bajadilla... ...Calle Jacinto Benavente, Calle Domingo Sabio y el Paseo de la Cornisa... ...junto al Llano Amarillo, y todas ellas confluyen en lo mismo. Los socialistas critican la que califican de suciedad en las calles de Algeciras... ...así como la proliferación de insectos y ratas. Los socialistas, además de la derratización y la limpieza... ...reclaman una actuación urgente en numerosos husillos e inbornales. Y el Grupo Municipal Algeciras, si se puede, ha denunciado el impago de subvenciones... ...por parte del Ayuntamiento a colectivos de solidarios vecinales y deportivos. Así, la formación explica que ha recibido información municipal... ...sobre subvenciones aprobadas y no pagadas por las delegaciones... ...de participación ciudadana, feria y fiestas, deportes y bienestar social. Según Algeciras, si se puede, el impago corresponde a deudas... ...de la corporación actual y la anterior del PSOE e Izquierda Unida... ...y anuncia que exigirá al Ayuntamiento la planificación de un programa de pagos... ...a estos colectivos que están en peligro de desaparición por la deuda municipal. Dada la situación precaria de la tesorería municipal, Algeciras, si se puede... ...pide al Ayuntamiento que acuerde con los diferentes colectivos... ...cómo y cuándo saldar las deudas para aliviar su precaria situación... ...y evitar su desaparición. Y el Comité de Empresa de Servicios Marítimos Auxiliares Algeciras... ...perteneciente al Grupo Alonso han anunciado... ...que endurecerán las medidas de protesta en las próximas semanas... ...para reclamar mejoras en sus condiciones laborales... ...aumento en la seguridad y el cese de la política de despidos y sanciones. En la última Asamblea de Trabajadores se ha valorado el resultado de las primeras movilizaciones... ...realizadas en septiembre y que han consistido en concentraciones en las puertas... ...del Centro de Trabajo durante los cambios de turno. Los trabajadores han acordado dar un voto de confianza al Comité de Empresa... ...y mandatarlo a la organización de nuevas y más contundentes acciones de protesta... ...en las próximas semanas, entre las que no se descarta la convocatoria de paros y huelgas... ...en el Centro de Trabajo que Sam Algeciras tiene en las antiguas instalaciones de Torras Papel. Si bien el Comité de Empresa ha manifestado que mantendrán abierta la puerta del diálogo... ...con la dirección de la empresa para buscar una salida a este conflicto... ...no van a cejar en sus movilizaciones hasta conseguir un acuerdo... ...para la dignificación de sus condiciones de trabajo. Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo... ...ha mantenido un encuentro con representantes de los trabajadores de San Algeciras. El presidente del Comité de Empresa, Antonio Delgado, expuso a Maillo... ...las reivindicaciones de la plantilla sobre mejoras de sus condiciones de trabajo y seguridad. Por su parte, el coordinador andaluz de Izquierda Unida... ...puso su grupo parlamentario a disposición de la plantilla. En el encuentro han acordado mantener una próxima reunión de trabajo... ...en la que perfilar las estrategias de actuación... ...en aras de encontrar una solución al conflicto. Y el SUB reivindica más personal y medios... ...para la Brigada de Información de la Comisaría de Algeciras. La unidad en la que, según explica, requiere de un mayor reconocimiento... ...por parte de la Dirección General de Policía. El Sindicato Unificado de Policía quiere mostrar públicamente... ...su satisfacción por el trabajo que realizan los agentes... ...de la Policía Nacional de la Brigada de Información... ...pertenecientes a la Comisaría de Algeciras... ...y consideran que Algeciras es puerta de Europa con los países del Magreb... ...debido a lo cual a los actuales acontecimientos sobre terrorismo... ...cuyos componentes proceden muchos de ellos de esos países... ...es por lo que Algeciras requiere... ...de un trabajo intenso y complejo por parte de los agentes... ...de la Brigada de Información de la Comisaría. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer... ...después de haber sido descubiertos infraganti... ...cuando robaban en una casa de campo de la barriada de Pelayo. Gracias a la rápida intervención policial... ...fueron sorprendidos en el momento del robo... ...y se recuperaron todos los objetos que trataban de sustraer. Agentes de un indicativo radiopatrulla de los grupos de atención al ciudadano... ...mientras realizaban labores de prevención de la delincuencia... ...por la zona de Pelayo... ...observaron como de detrás de un restaurante abandonado... ...salía un hombre corriendo hacia un coche... ...con dos ventanas de aluminio en las manos. Ante la sospecha de que se estuviera cometiendo un delito... ...los policías dieron el alto al vehículo... ...en el que iba el hombre y una mujer. En el maletero se hallaban además de los marcos de aluminio... ...dos fregaderos de acero inoxidable, un hornillo y un televisor. También entre los efectos se encontraron varias herramientas... ...como un martillo, un alicate, tres destornilladores y una lima. Las explicaciones dadas por el sospechoso sobre el origen del material... ...eran contradictorias... ...por lo que uno de los agentes inspeccionó la zona... ...donde se encuentran tres casas de campo... ...y comprobó que dos de ellas estaban abiertas y desvalijadas. Los dos presuntos autores del robo fueron detenidos... ...y puestos a disposición judicial. Este mediodía se ha presentado en el Ayuntamiento... ...la primera edición de Cruz Campo Algeciras Street Food... ...una iniciativa que convertirá del 8 al 12 de octubre... ...el Parque María Cristiana en un espacio dedicado... ...a la gastronomía y a la reestauración. Durante los días en que se celebre se van a instalar carpas y módulos... ...se realizarán talleres de coctelería, repostería... ...actuaciones musicales, ronqueo de atún, catas y degustaciones... ...habrá visita de concursantes, de Masterchef Junior... ...cocina en vivo y funcionarán una ludoteca y una tienda gourmet... ...además de contar con la presencia de camiones de venta de comida... ...los conocidos como food trucks... ...y de celebrar un homenaje a Manuel Moreno Rojas... ...propietario del Mesón El Copo. El alcalde ha mostrado su convencimiento... ...de que esta iniciativa pionera en la ciudad... ...se convertirá en un éxito. Va a ser la semana del 8 al 12 del próximo mes de octubre... ...que ya estamos entrando él... ...así que la Cruz Campo-Algeciras Street Food... ...va a producir en el parque un encuentro... ...dedicado completamente al mundo de la restauración... ...que va a estar abierto a todos los públicos... ...y que de nuevo en el Parque María Cristina... ...va a tener otra vez bullicio... ...bullicio, alegría, participación... ...y bueno pues todo el mundo a convivir... ...y a vivir en este centro neurálgico... ...este pulmón verde de la ciudad de Algeciras. Por parte de la organización deciros que se ha hecho un esfuerzo enorme... ...para dotar de todo tipo de actividades a la muestra... ...como show cooking, clases maestras, talleres de costelería, cata... ...por ejemplo eso en el apartado gastronómico... ...añadiendo el lujo de contar con la Escuela de Hostelería de San Roque... ...la Escuela de Hostelería Gambrinus... ...o Rocío, la pequeña concursante de Masterchef Junior, entre otros. ...reiterar el agradecimiento público a quienes han hecho posible este evento... ...a todos los empresarios que están demostrando que creen en Algeciras... ...y están trayendo cosas atractivas para la ciudad... ...invitar a todos los ciudadanos a que se acerquen por el parque en esta fecha... ...y como no puedo darle las gracias a Paco... ...porque en el momento que nos presentó este proyecto... ...tanto al alcalde como al resto de compañeros, nos ilusionó. El alcalde ha agradecido a los organizadores del evento... ...que hayan elegido Algeciras como escenario para su celebración... ...y punto de partida, ya que se pretende que este proyecto... ...llegue a otros puntos de la geografía andaluza. Gran acogida de la ciudadanía a las actividades, todas ellas gratuitas... ...que la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Algeciras... ...y la colaboración de colectivos de la ciudad han llevado a cabo... ...el pasado fin de semana con motivo de la celebración... ...el Día Mundial del Turismo, centradas especialmente... ...en el uso turístico sostenible de los recursos naturales. El programa de actividades comenzó con una quedada fotográfica... ...en el Parque María Cristina, con la colaboración... ...de la Asociación Fotográfica del Sur... ...y que coincidiendo con la efeméride del Día Mundial del Turismo... ...tuvo lugar un paseo micológico por el monte... ...junto a Mayreí, Asociación Micológica de Algeciras. Otra de las actividades realizadas ha sido una ruta de senderismo... ...con la garganta del capitán, con salida desde el punto kilométrico 2,5... ...de la carretera KP2311, que une la antigua carretera de los barrios... ...con el barrio del Cobre. También se llevó a cabo una visita al Ornipar Huerta Grande... ...en la que sus participantes experimentaron en estas instalaciones... ...las costumbres y comportamientos de algunas de las especies... ...ornitológicas y vegetales más comunes de nuestro entorno. Por último, con la colaboración del Grupo Fonade Charter Náutico Algeciras... ...tuvo lugar varias rutas náuticas, compartida desde el Club Náutico del Saladillo... ...consistente en paseos guiados por la bahía, la playa de Getares... ...y el Parque Natural del Estrecho a bordo del velero Grizzly. El alcalde José Ignacio Landaluce y la teniente alcalde delegada de Turismo... ...Susana Pérez Custodio, han agradecido públicamente... ...a la colaboración de las empresas y entidades que han apoyado... ...la celebración este fin de semana del Día Mundial del Turismo... ...en el programa de actividades totalmente gratuitas... ...que han contado con una gran respuesta por parte de los ciudadanos. Los responsables municipales han tenido palabras de gratitud... ...para la Asociación Fotográfica del Sur, AFSUR... ...la Asociación Micológica Mayrei... ...la empresa de turismo activo Ornitur... ...grupo Fonade Charter Náutico de Algeciras... ...y para el personal del Departamento Municipal de Turismo. El 33 Congreso de Periodistas del Estrecho... ...fruto del convenio de colaboración existente desde hace años... ...entre la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar... ...y la Asociación de Periodistas del Norte de Marruecos... ...se celebrará en Algeciras los días próximos del 1 al 4 de octubre... ...el encuentro que reunirá algo más de medio centenar de periodistas... ...de ambasorías del Estrecho... ...estará en torno en esta ocasión al tema de la cooperación... ...España-Marruecos ante los nuevos desafíos en seguridad. El Congreso de Periodistas del Estrecho será inaugurado... ...en la tarde del jueves día 1 en el Centro Documental José Luis Cano... ...en un acto en el que participarán el alcalde de Algeciras... ...José Ignacio Landa Luce... ...la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España... ...la FAPE Elsa González... ...y los presidentes de las dos asociaciones de periodistas... ...la de la Comarca y la del Norte de Marruecos... ...Javier Martínez y Mustafa Alagasi respectivamente. Cabe destacar que después de varios años sin celebrarse en el campo de Gibraltar... ...y habiendo pasado ya en esta orilla por numerosas ciudades andaluzas... ...la cita vuelve a tener como marco la ciudad de Algeciras... ...coincidiendo con la conmemoración a lo largo de este 2015... ...del 25 aniversario de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. Tras la jornada inaugural se desarrollarán hasta el sábado... ...también en el Centro Documental las mesas redondas... ...y ponencias incluidas en el programa... ...dedicado en esta ocasión a la cooperación entre España y Marruecos... ...en materia de seguridad... ...y que incluye destacados expertos en la materia. El programa se completará con varias actividades complementarias... ...entre ellas una visita a las instalaciones de APM Terminals... ...o un paseo en barco por la bahía. También se entregará la tercera edición del premio John Morgan Sirley... ...establecido hace ahora tres años... ...para honrar la memoria del desaparecido periodista gibraltareño. La clausura tendrá lugar el domingo en el Hotel Reina Cristina. Los congresos de periodistas del Estrecho se vienen celebrando... ...desde hace más de 20 años en ambas orillas del Estrecho... ...reuniendo habitualmente a medio centenar de informadores. Hasta la fecha se han tratado cuestiones... ...como la inmigración clandestina... ...las relaciones comerciales entre España y Marruecos... ...la libertad de prensa, los códigos deontológicos... ...la herencia cultural, las tradiciones, la frontera exterior europea... ...el acceso a la profesión periodística en cada país... ...y la formación del periodista o las fuentes de información. El skatepark municipal ubicado en la zona de polígono del Rosario... ...ha sido escenario de la celebración del campeonato de skateboarding... ...ciudad de Algeciras, competición organizada por el Ayuntamiento... ...a través de la Delegación de Juventud y del club La Patineta Algecireña. En las pistas se han dado cita a skaters... ...llegados desde distintos puntos de la geografía andaluza... ...caso de Chiclana, Marbella, Málaga o La Línea... ...que han tomado parte en las distintas pruebas programadas... ...para las categorías infantil y senior... ...repartiendo en premios un total de 500 euros en metálico... ...así como diverso material. Asimismo la organización puso un broche final de fin de fiesta... ...con la actuación de los grupos musicales algecireños... ...Wilband y Queen Demo. Con los patinadores estuvieron el teniente de alcalde... ...delegado de Juventud, Francisco Javier Rodríguez Ross... ...quien destacó el alto nivel de los competidores... ...así como el buen estado en el que se encuentran... ...estas instalaciones públicas... ...tras las últimas actuaciones de mejora realizadas... ...por parte del equipo de gobierno municipal. El pintor algecireño Nicolás Vázquez Torres... ...se expone desde el pasado viernes... ...en la sala Cajasur. Su muestra de pintura desde lo primario... ...Vázquez Torres muestra un lenguaje... ...de abstracción geométrica en la pintura... ...aplicando una perspectiva básica de puntos, líneas... ...y la teoría del color... ...creando vivas simulaciones geométricas de paisajes... ...que muestran una lectura imaginaria... ...desde los principios de las construcciones humanas. Y en deportes, dolorosa derrota de Algeciras... ...en su visita a Sevilla ante el final hispalense... ...por dos goles a uno... ...a pesar de la mejoría en el juego... ...lejos del nuevo mirador... ...un penalti en el filo del descanso... ...y un gol en tiempo añadido... ...quedaban al traste con las opciones... ...de puntuales del equipo de Mere. Los de Rojiblanco siguen en la zona tranquila... ...de la tabla clasificatoria. Mañana calurosa en Sevilla... ...en un choque que se disputaba en la ciudad deportiva... ...ante casi mil aficionados... ...con presencia algecirista en las gradas. Los de Mere buscaban sus primeros puntos... ...lejos del nuevo mirador... ...tras ganar el clásico ante la balona. Nueva indumentaria para un equipo... ...que tenía los primeros acercamientos... ...al inicio del partido con un Cristo Díaz... ...mandando en el centro del campo... ...y con un Santiluque estelar. José Mide tuvo la primera llegada de los hispalenses... ...con un remate de Ibi en el 34... ...y vuelve a emerger Santiluque... ...el malagueño el mejor de los suyos... ...se marchó por la izquierda... ...hasta de tres oponentes y remató sobre José... ...aprovechándose del rechace para marcar el 0-1... ...a los 38 minutos... ...el Algeciras era mejor... ...y lo plasmaba en el marcador. Tres minutos después... ...un remate lejano del Sevilla Atlético... ...lo recogía Borja Lazo en la frontal... ...y después de recortar una obstrucción de Iván Turrillo... ...incurría en el penalti tan infantil como justo... ...Carlos Fernández no perdonaba... ...la gran opción sevillista. El Algeciras fue mejor durante el segundo tiempo... ...seguía sin perderle la cara al partido... ...y Javi Medina lo intentaba con un remate... ...que José mandaba a córner... ...con una gran parada en el 55. El partido queda algo más dormido... ...con acercamientos pero con poco peligro... ...los de verde ayer... ...seguían buscando el gol de la victoria... ...la tensión por el calor y el cansancio... ...hacía mella en los jugadores... ...y una jugada polémica dentro del área... ...acabó con la expulsión de Álvaro Herrero... ...y el local Diego González... ...por un encontronazo... ...que acabó con los dos fuera del partido. Pero la falta de concentración puntual... ...iba a ser demasiado castigo para los de Mere... ...en el minuto 92... ...un cabezazo de Carlos Fernández... ...a la salida de un córner... ...ponía el triunfo en bandeja a los sevillistas... ...para condenar defensivamente a un Algeciras... ...que mereció más ante su rival. Tras el partido ambos entrenadores coincidían... ...en la igualdad que demostró el choque entre ambos equipos... ...Mere quiso hablar de la buena imagen dejada por sus jugadores... ...solamente condicionada por los dos errores puntuales... ...del partido que salieron muy caros al conjunto de la amenaza. Totalmente. Si hablamos por un lado del resultado... ...lógicamente tengo una insatisfacción y un fastidio muy grande... ...a nivel de juego... ...le tengo que dar la enhorabuena a los jugadores... ...porque creo que hemos realizado un partido muy completo... ...creo que no han tenido tantas situaciones claras... ...como en que ellos es habitual... ...y nosotros creo que hemos defendido bastante mejor... ...que desde luego que los últimos partidos... ...y aparte de eso creo que también hemos tenido... ...varias situaciones de gol muy claras. Creo que ha sido un partido de muchísima igualdad... ...creo que nos ha costado... ...nos ha costado especialmente la primera parte... ...no hemos estado precisos... ...además del calor... ...he visto por momentos que estábamos un poco cansados... ...las piernas no nos iban como habitualmente... ...solemos jugar... ...y encima pues creo que hemos concedido... ...algunos espacios y algunas acciones... ...que a su gente de arriba... ...como habéis visto son muy buenos jugadores... ...como había anunciado en la previa... ...como Santi Luque, Javi Medina, Melchor... ...y Adril Gallardo. El fin de semana deparó en la página polideportiva... ...nuevos éxitos en balonmano... ...con victoria de los algecireños... ...en su primera cita liguera... ...y otros logros como el campeonato de Andalucía... ...para Francisco Ruso... ...y el segundo puesto de Esther Castellón... ...otros nombres propios también destacaron... ...en el caso de Ainhoa Pinedo. El equipo senior del club balonmano Ciudad de Algeciras... ...empezó la temporada con buen resultado... ...venció 28-22 dando una buena imagen... ...y un equipo sólido... ...en la visita del balonmano Maravillas de Córdoba... ...el conjunto entrenado por Chano... ...presentó ante una buena respuesta de la afición... ...un partido muy serio... ...sobre todo en defensa desde el primer minuto... ...este resultado... ...hace que se sientan optimistas de cara a la temporada... ...ya que este grupo de jugadores... ...llevan un año de rodaje... ...lo que permite afrontar los retos que se avecinan. El club colombiano dental baloncesto Algeciras... ...cayó derrotado 94-83 ante el ferreo Zimbis... ...al que supo doblegar en el último cuarto... ...en dos saldo un parcial de 16-30. La escuadra de Albirroja perdió... ...por ese resultado de 94-83... ...y llegó a ir cayendo por una diferencia de 27 puntos... ...supo destacar en la primera parte de la contienda... ...sobre todo de manera especial en el último cuarto... ...con Castro y Muñoz... ...adotando 20 y 14 puntos respectivamente. El equipo de Álvaro Orduña volverá a enfrentarse... ...ante este conjunto isleño el próximo sábado día 3... ...a las 17 horas, esta vez con las giras. Y en ciclismo de montaña... ...magníficos resultados de los corredores... ...de la Unión Ciclista Algecireña... ...que lograron un campeonato de Andalucía... ...y un subcampeonato... ...en el Ultramaratón de la Palma del Condado... ...133 kilómetros de máxima dureza... ...donde Francisco Ruso de la UCA... ...fue primero en Máster 50 y campeón de Andalucía... ...y Esther Castellón fue segunda subcampeona... ...en la llamada Desafío del Tinto de Huelva. Ainhoa Pinedo ha logrado dos días consecutivos... ...el puesto 16 en la primera y segunda etapa... ...por el lago Taiyu de Shanghái... ...una prueba en la que participan... ...más de 40 atletas de todas las internacionalidades... ...de la élite mundial de la marcha... ...entre ellas la cecireña Ainhoa Pinedo. Nos marchamos, pero hoy lo hacemos con un resumen... ...en imágenes realizado por la compañera Monsara Navarro... ...donde vemos como este fin de semana... ...Algeciras ha dedicado actividades... ...en conmemoración del Día Mundial del Turismo. Volvemos a las 8 de la tarde con más noticias... ...gracias por la atención que nos prestan. Buenas tardes. 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 Ustedes a Asia S smart?